En el mes de marzo se hizo el sorteo por los que compraron al contado, que se sorteaba un auto, un 4K, que quedó sin adjudicar, pero sí hubo varios premios. Esther Colomba, una orden de compra de 250 pesos, Ana María Paltroni, también de 250 pesos, Estela María Aquilio, un juego de jardín, y Sergio Marconi, una orden de compra de 800 pesos, y una moto, eso compraron en sociedad, nos decía recién Sergio, una moto que en realidad no la quiso, quiso el efectivo, fueron 3.000 pesos, que también se los acabamos de entregar. ¿Cuáles fueron los números favorecidos en el mes de marzo? 8.123, 9.701, 8.685, 7.709, y bueno, y el mismo que es del mismo chico, Sergio Marconi. Esta campaña de socios, bueno, ¿continúa la gente? ¿Se puede acercar para hacerse socios, sonreír a la vida, para colaborar? Sí, 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 sigue, seguimos hasta octubre, así que se acercan acá a nuestra institución, o al edificio Mayo, que ahí está donde tenemos todas las oficinas de este bueno contribución. ¿Cuál es el premio mayor? Es una camioneta, EcoSport, ese es el premio mayor que tenemos. Es una camioneta, EcoSport, ese es el premio mayor que tenemos.